Hola, bienvenidos a mi canal Dade al Lápiz. En este primer vídeo voy a dibujar a mi buen amigo FidoAndroid, un youtuber que gracias a él me ha animado a crear este canal. Sin nada más que deciros, aquí os dejo con el vídeo, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.